Ok, aquí ya estamos dentro del vehículo Fíjense, estaremos estacionados con el vehículo encendido Fíjense la marca que nos está mostrando en el tablero Ahí está, la llavecita que nos indica que le hagamos mantenimiento En este caso cambio de aceite y filtro al vehículo El cual ya la realizamos y lo que debemos hacer es simplemente apagar esa luz Ahora vamos a explicarles como es el procedimiento para apagar dicha luz Vamos a colocar la llave sin pasar el switch Ok, ya está colocada Luego vamos a presionar el botón derecho del tablero Hay dos botones Presiono el botón derecho Y paso el switch Cuando paso el switch ahora voy a presionar los dos botones al mismo tiempo Y eso es todo señores Colocamos el switch sin pasarlo Recuerden sin pasarlo Presionamos el botón derecho Sostenido Mientras pasamos el switch Una vez que hacemos eso Y se acaba la comprobación O sea, se apagan las luces Soltamos el botón Y presionamos los dos de la pantalla Simultáneamente Y ya con eso Generaríamos el apagado de la luz de servicio del vehículo Muchas gracias Muchas gracias